... Nos quedan unos minutos, me dicen, pero aquí comentarios Ángel Hernández. Si hay violencia por parte del pueblo chavista es porque la derecha quiere quitar los logros sociales alcanzados en 18 años. Yo creo que, por supuesto, la gente de la oposición se pueden defender y tienen capacidad para defenderse ellos mismos. Pero yo creo que no se trata de que se pierdan las reivindicaciones y los derechos sociales alcanzados en estos últimos 18 años. Estos derechos sociales hay que mantenerlos, por supuesto. Y lo que hay que hacer es evitar los errores en que ha caído el gobierno. Por ejemplo, lo que yo decía de un sistema económico terrible que nos ha llevado a la ruina. El campo venezolano está arruinado. Por ejemplo, lo que yo te decía fuera de cámara, la industria farmacéutica venezolana, que era una industria floreciente, está arruinada. Eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo queda, dice Yelis Mendoza, el RR, el referéndum revocatorio con el inicio del diálogo? ¿Ese es un derecho constitucional, no un regalo del gobierno? Bueno, precisamente uno de los temas que van a tratar y que deben tratar, y eso en ese sentido yo mismo lo he dicho varias veces, uno de los temas del diálogo debe ser el referéndum revocatorio. Y el gobierno está llamado, ya lo dije, inclusive en este programa, a organizar el referéndum revocatorio tal como lo solicita el pueblo venezolano. Aníbal Gómez, los papas en las cruzadas tuvieron que salir a la batalla, hoy la circunstancia lo amerita, calle. Sí, cómo no, pero evitando llevar a la gente a situaciones de peligro. Ajá. Dice aquí, pregúntale si está de acuerdo con los 43 muertos, dice aquí Carlos Acevedo, gracias a López en 2014. Por supuesto, por supuesto que no estoy de acuerdo con eso, pero creo que es importante, y no se ha hecho, que se investigue cómo fue cada uno de esos muertos. En concreto, por ejemplo, yo recuerdo clarito, un señor Márquez que fue golpeado por la Guardia Nacional y murió un ingeniero, ahí en Candelaria. Génesis Carmona, una muchacha que murió en la avenida Sedeño, en Valencia, asesinada por grupos armados civiles. Y Geraldine Moreno, asesinada por un Guardia Nacional con una escopeta, con unos perdigonazos en la cara. Una muchachita de 20 años que pesaba 50 kilos, totalmente endeble. Bueno, eso es terrible, ¿no? Bueno, hermana Rina Alvarado, dice por aquí, que el gobierno acepte que Miraflores es de todos los venezolanos, sería la mejor muestra de diálogo. Y dice, y Célix Álvarez, ¿por qué el enviado del Papa no pide visitar a todos los presos políticos? Eso como venezolana me tranquilizaría mucho. Bendición, Cardenal, muy buena su cátedra, dice Ángel Flores. Dice aquí, también, me conmové tu coparcialidad, o sea, que los muertos en las concentraciones han sido por la represión. Y las guayas, dice Dilma Chávez. Todo eso tendría que haberse investigado. Yo, por supuesto, lo de las guayas pareciera que fuera hecho por la oposición. Eso tendría que haberse investigado y tendría que haberse castigado. Y lamentablemente, eso no se ha castigado. En Venezuela no existe comunismo ni economía socialista. Seguimos con el mismo rentismo hace 100 años. No manipulele, dice Javier. Pregúntale, ¿por qué no trata de salvar las almas chavistas y solo cree en la oposición como fieles, Omar Hernández? No, nosotros estamos al servicio de todo el pueblo venezolano y nosotros vamos a todas partes de Venezuela y a todas partes de Caracas y ahí estamos entregados al servicio de todos los fieles, independientemente de su simpatía política. Cinco segundos para un mensaje al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué le diría al presidente Maduro, Cardenal? Bueno, el presidente tuvo la oportunidad de visitar al Papa. Eso fue una cosa muy buena. Yo le pediría al presidente que cumpla con lo que el Papa le haya pedido al servicio y para el bien del pueblo de Venezuela. ¿Qué le pidió el Papa? ¿A quién entrenó? No, no sabría, pero supongo que le habrá pedido que haga cosas buenas por el pueblo de Venezuela. Le agradezco mucho, Cardenal, que haya venido al programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes nos han escrito. Mañana viene Enrique Capriles Radon, que es gobernador del Estado Miranda. Nuestro invitado mañana en Blaymire la Una y sigan ahora con Brujo Internacional. Este es un fiel devoto, el señor Julio César. Así es, claro. Compañero mío del seminario. Así es, así es. Él también es. Él también es.